30 soldados fueron arrollados por un camión que rodó sin control tras presentar fallas mecánicas. La emergencia se presentó en el sector del casino de oficiales del Cantón de Nápoles, al sur de Cali, luego de que los uniformados participaran en los entrenamientos para el desfile del 20 de julio. Al parecer un camión perdió el control y los atropelló. Cuatro de los heridos fueron sometidos a cirugía. ¡Gracias!